Alegrías a tu corazón La manera perfecta De enseñarte mi amor Y me abrieras la puerta Si tuviera poder Sobre un mundo de ideas No daría más que alegrías A tu corazón Si la lluvia trajera Música en su equipaje Y al caer disolverá La tristeza en tu paisaje Si aprendiera a mirar Como tú a veces me miras No daría más que alegrías A tu corazón Y así los dos Sabríamos bien Que no hay razones para dudar Ya sé La vida a veces puede ser cruel Pero si cuido yo de ti Y tú cuidas de mí Todo estará bien Si pudiera robar El brillo de una estrella Y podértelo dar Y podértelo dar Para que enciendas tus velas Si supiera llenar Si supiera llenar De ilusiones tu vida No daría más que alegrías No daría más que alegrías A tu corazón A tu corazón A tu corazón No daría más que alegrías No daría más que alegrías No daría más que alegrías ¡Gracias!